Bien, vamos a empezar hoy una serie de capítulos sobre los Batombú, este pueblo que habita en la zona norte del Benin, un pueblo que no es muy conocido, aunque últimamente desde que existe internet y todo lo que son las redes sociales, pues se tiene más conocimiento de todas estas culturas. De todas formas, muchas veces ese conocimiento no es muy real, o como pasa en internet, vienen informaciones que no son muy exactas. La presentación que voy a realizar sobre los Batombú es el resultado de un estudio y de una experiencia personal en Benin, en este país de la África Occidental. Bueno, pues los Batombú, lo primero que hay que decir es que sería conocido siempre como Baribas. Los Baribas son los Batombú. La palabra Batombú es una palabra más exacta para definir a este pueblo. Bueno, Batombú en plural o Batonú en singular, cuando decimos el pueblo Batonú o los Batombú en plural. En esta cultura del norte del Benin, la persona se define por la tierra, es decir, por la zona geográfica donde vive. Según donde vives, pues el lugar, el medio ambiente donde has nacido te define. Va a marcar tu forma de vida, tu carácter. Por tanto, Batonú se traduciría como la persona que habita el Borbú. El Borbú es la región de Benin donde habitan, donde viven estos pueblos, este pueblo en concreto. Bueno, el Borbú, como vamos a ver más adelante, no solamente ocupa Benin, sino que ocupa también una parte de Nigeria. Hay que recordar que los países africanos son fruto del Congreso de Berlín, celebrado a finales del siglo XIX, donde las potencias europeas, como sabéis, se repartieron en África y la dividieron en pedazos que son los actuales países. Por eso no corresponde, normalmente, el país, el Estado, con las culturas que habitan en él. Las fronteras parten en muchos países de África, en prácticamente todos, las culturas que habitan esos países. Esto le ocurre también al pueblo Batonú, que, originariamente, habitaba una región que actualmente se define como Benin y Nigeria. Entonces, la frontera entre Benin y Nigeria divide a esta cultura. Bueno, como estamos diciendo, la palabra Batonú significa la persona que habita el Borbú. Y la palabra Borbú, que es la región donde viven, parece ser que proviene de una hierba con ese mismo nombre con la que se alimenta el ganado de la zona. Dicho que el pueblo Batonú se encuentra en Benin. ¿Dónde está Benin? Bueno, pues ahí veréis que Benin está situado en el África Occidental, en el Golfo de Guinea. Ese país alargadito, con una extensión más o menos como Portugal y Galicia juntos. Fue antigua colonia francesa y en ella, pues, desgraciadamente es conocido el sur, sobre todo el sur, que es donde llegaron los primeros europeos. Pero, bueno, es conocido como el lugar donde se exportaron más esclavos a América. Del sur del Benin, junto con los países que hay en esa zona, por eso se le llama la costa de los esclavos. Bueno, el sur del Benin, desgraciadamente, fue una de las regiones donde más esclavos se exportaron para América entre los siglos XVII, XVIII y parte del XIX. Pues en la zona norte de este país, de Benin, se encuentra el pueblo que vamos a estudiar, el pueblo Batonú. Los Batonú viven desde tiempos inmemoriales en el Borbú, una región del África Occidental ubicada al noreste de Benin y al noroeste de Nigeria. La frontera de ambos países divide la región en dos, la parte beninesa y la parte nigeriana. Este territorio tiene una superficie de unos 80.000 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente un millón de habitantes. El Borbú está atravesado por varios ríos con importante caudal. El Ok Para y el Oumé se dirigen hacia el sur. Y se puede ver en el mapa, ¿verdad? Estos ríos, si nos fijamos bien, estos ríos que atraviesan el país, es el Benin y en concreto la región del Borbú. El río Sota hacia el norte, el Alibori y el Mekru van en dirección noreste y el Oli hacia el este con todos los afluentes del río Níger. Tras la sabana arbórea y ya en la zona del Sahel, el paisaje más pobre en vegetación, abundan los arbustos y algunos árboles espinosos más adaptados a la larga estación seca. En el norte del Borbú, en la región de la Atácora, se encuentran ubicados dos parques nacionales. El Parque del Oeste, conocido como W, con una extensión de 500 o 2.000 hectáreas, desde Banico Ara hasta la frontera de Burkina Faso, y la reserva de caza del Borbú, Borbú-Ganí, 6.000 kilómetros cuadrados. En estos parques es donde se refugian todos los animales salvajes. Paracú tiene dos ciudades principales. Una se encuentra en Benin y otra se encuentra en Nigeria. Paracú sería la capital del Borbú beninés y Busa la capital del Borbú nigeriano. Paracú es una ciudad importante del norte de Benin y Busa en realidad actualmente se le llama Nueva Busa porque la Busa original fue inundada por una presa que se construyó en 1968 y por tanto la que actualmente existe está ubicada cerca y se le llama la Nueva Busa. Cuando se recorre esta región del Borbú lo primero que sorprende a los ojos del viajero es el paisaje propio de una sabana arbórea subsahariana. Enormes espacios abiertos con un extenso mar con el horizonte al fondo y grandes árboles que navegan por estas tierras acompañado de los cultivos y pastos propios de este lugar. Se pueden observar campos de algodón, de maíz, de mandioca, de ñame y grandes árboles los nerés, carités, mangos, acacias, baobás. No hay montañas. Es un territorio muy, muy plano, muy llano solamente al norte hay una pequeña región que es la región de la Atácora en donde hay unas pequeñas colinas pero que no alcanzan los 500 metros de altura son alturas muy pequeñas y casi todo el territorio prácticamente todo el territorio es muy llano muy extenso pero sin altura, sin montañas. Es una región que, como he dicho antes es la más montañosa pero con montañas muy bajitas y en donde podemos contemplar pues cascadas y paisajes bastante bonitos. toda esta zona del Borbú tiene unos paisajes muy bonitos sobre todo sobre todo en la época de lluvia donde toda la sabana se vuelve verde y y bueno, es un espectáculo muy bonito. Bueno, como hemos dicho antes hay grandes árboles en la sabana pero hay que destacar dentro de estos grandes árboles aparte del baobá que es más conocido pero los grandes protagonistas son dos árboles que los Batonú que los Batonú utilizan con mucha frecuencia y que los tienen insertados en su cultura. Estos árboles son el Neré y el Carité. ¿Por qué son apreciados estos árboles? Por diferentes motivos. Primero por el fruto que producen y luego porque se consideran árboles sagrados dentro de la mentalidad del pensamiento Batonú. Aquí tenemos el Neré. El fruto del Neré achacado en polvo se utiliza para acompañar las papillas de mijo o las papillas de maíz. El grano de este fruto el grano cocido y fermentado produce una pasta de fuerte olor y se considera como la mostaza local una especie de mostaza que se utiliza para la elaboración de la salsa en la alimentación que ocurre en casi todos los pueblos de África la alimentación africana de la África Negra fundamentalmente está compuesta de salsa se utilizan mucho las salsas para acompañar a la carne o para acompañar a la comida que se esté comiendo en ese momento. Las hojas del Neré se usan para curar ciertas enfermedades de la piel también tiene propiedades curativas y está considerado como un árbol protector y portador de bendición. Es un árbol muy importante posee una nuez que se utiliza que se utiliza mucho en la alimentación bátono. De esta nuez se extrae con un trabajo bastante duro como es machacando manualmente el fruto del cálite hasta que de ese fruto sale el aceite. Es decir, del fruto del cálite se extrae aceite y manteca. Últimamente el cálite está muy apreciado en la cosmética occidental. Casi todas muchas cremas que se utilizan aquí en Europa o en Estados Unidos que son bastante caras estas cremas si se ven los componentes en casi todas ellas aparece el aceite de o la manteca de carité. Entre los batombú se utiliza para la cocina para la cocina local. La madera también es muy apreciada con ella fabrican los morteros donde las mujeres machacan el ñame la pasta que hacen con él. También utilizan la madera para los mangos de las azadas que utilizan para cultivar el campo y para muchos utensilios de madera. Los batombú llaman al carité sombu que significa restauración compensación. El carité es un símbolo de paz porque restablece la concordia y el entendimiento. La estrella de los batombú es el ñame que machacado se consume con mucha frecuencia en esta cultura. Es como la base de su alimentación como nosotros podríamos considerar el pan. Las mujeres cuecen el ñame y lo machacan en los morteros cuando se hierve porque es un tubérculo bastante grande y duro se hierve en unas grandes ollas a fuego de leña y una vez ya que está cocido se echa en el mortero y las mujeres lo machacan. Lo machacan curioso ver cómo lo hacen porque le van marcando un ritmo a esa elaboración de la pasta y incluso puede haber dos o tres mujeres en el mismo mortero alternándose y machacando el ñame es un espectáculo verla cómo se van sincronizando para hacerlo. El resultado final de este proceso es un puré muy suave que se consume mojándolo en salsas picantes y en momentos especiales se le puede acompañar con carne carne de pollo normalmente en momentos especiales pero en el día a día se suele comer solo con salsa. Además del ñame en el burgo se cultivan otra serie de plantas como es el mijo el maíz la yuca el cacahuete las habichuelas el arroz zanahorias tomates en las últimas décadas los batombu están sembrando grandes extensiones de algodón sustituyendo esta planta el algodón por otras tradicionales como es el ñame por ejemplo lo que está provocando cambios en sus hábitos alimentarios donde antes se cultivaba ñame o se cultivaba comida ahora se cultiva algodón ¿qué pasa? el algodón bueno da dinero si hay una buena cosecha puedes conseguir una cierta cantidad de dinero pero claro en contraposición tenemos que no van a tener los alimentos los alimentos base de su de su dieta como es el ñame ¿no? y si viene una mala cosecha de algodón pues es un problema porque no hay ni dinero ni comida porque al no cultivar al dedicar la tierra a cultivar otras cosas pues pues no hay no hay comida pero últimamente se ven grandes extensiones de algodón y y en la época de la recogida es muy típico ver por los caminos del del Borgu del norte del Benín grandes camiones cargados hasta arriba de algodón de algodón que es la la nieve de del Benín porque es la única manera de conocer algo parecido a la nieve cuando se ven esas montañas enormes de algodón un poco de ganadería aunque muy poquito la ganadería pues no es muy muy apreciado por los batonús no son ganaderos pero bueno se pueden ver algunos algunos pequeños algunos pequeños animales domésticos ¿no? son cabras corderos cabritos se ven también gallinas el tipo de gallina pintada que muy común en esta zona de África como la que se ve en la imagen la gallina pintada esta que tenemos aquí y es muy normal ver todos los animales domésticos sueltos por los pueblos ¿no? las cabras sueltas las gallinas sueltas por todas partes en fin que es muy normal que todos los animales domésticos que tienen estén de un lugar a otro y es también muy normal dentro de la acogida de este pueblo como hablaremos en otro momento que te regalen una gallina visitas a un poblado o a una familia y que antes de marcharse se te regale se te haga un regalo de una gallina como muestra de agradecimiento por la visita la ganadería extensiva las grandes extensiones de ganado no lo hacen los batonú eso ya lo practican otros otras etnias como son los pel o los fulve los pel son pastores de vacas y bueyes que conducen sus ganados de un lugar a otro esta actividad si tiene una influencia en el medio físico concretamente en la vegetación estos grandes rebaños de vacas o de bueyes guiados por los pel pues suelen arrasar muchos campos de cultivo y se consume mucha vegetación los rebaños itinerantes son una riqueza para esta región pero al no estar bien controlados arrasan con los cultivos provocando conflictos violentos entre los pel que son los ganaderos los pastores y los batonú y los batonú que son los agricultores hay conflictos muy frecuentes por este tipo de ganadería extensiva el borgo sufre bueno tiene un clima sudanés con dos estaciones bien marcadas la estación de lluvia y una estación seca la estación seca comprende de noviembre a mayo y la estación lluviosa de mayo a octubre este clima se caracteriza por fuertes temperaturas con amplitudes térmicas elevadas pueden llegar a los 40 grados en marzo y bajar hasta los 15 en diciembre las lluvias pueden ser muy abundantes especialmente en los meses de julio y agosto y el paisaje cambia bastante de una estación a otra en la estación de lluvia es espectacular todo verde es muy bonito con agua por todas partes y en la época seca es todo lo contrario parece un semidesierto porque no en fin no llueve nada no llueve nada en meses incluso en los meses fuertes de calor como son los meses de febrero marzo y abril que son meses fuertes de calor los pozos se secan y es bastante complicado encontrar agua para para beber entonces los extremos entre una estación y otra son son bastante son bastante grandes para terminar el capítulo de hoy pues decir que los batonú que viven aquí en el borgu como estamos diciendo conviven con otras etnias ya hemos nombrado antes a los pel o los fulve son lo mismo los fulve y los pel que son esta etnia que se caracteriza por las trencitas esta especie de trencitas que se ponen de decoración y grandes collares viven también en esta zona del borgu que se dedican a la ganadería y son seminómadas luego otro pueblo que también convive con los batonú con los batonbú son los dendi que son comerciantes y de origen son gai y también otra etnia son los bow que a veces se le ha confundido con los batonbú pero que es otra etnia diferente y también nos encontramos en el borgu a los gandó los gandó que son antiguos esclavos de los nobles batonbú ya hablaremos de ellos se les daba a los pel los nobles batonbú le daban a estos batonú cuando son pequeños cuando eran niños se los entregaban a los pel como porque por una serie de circunstancias que ya hablaremos no se les quería y los pel los tenían como esclavos cuidando del ganado y con el tiempo pues se fueron independizando y creando su propia identidad y su propia etnia que son los llamados gandó bueno aquí dejamos esta pequeña introducción al pueblo batonú del norte de Benin continuaremos con una próxima parte profundizando más en la cultura de este pueblo de la del áfrica occidental el de Gracias por ver el video.